Duélale a quien duela Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, nuestro invitado a esta hora de la mañana Luis Vicente, te frené justamente cuando decías por varias razones tarde o temprano van a tener que negociar y te dejé digamos tirada sobre la mesa una posible razón la situación de conflictividad laboral en 5 días del mes de agosto hubo más de 100 protestas en la calle Mario Silva por citar a alguno de los propagandistas del régimen dice que todo esto es un proceso que si pasa por un paro nacional demuestra que hay un derrocamiento o un plan de derrocamiento de Nicolás Maduro en Ciernes incluso dice financiado por ese vagabundo de Roma es decir por Jorge Rodríguez y ahí se va la novela realmente esto que está en la calle es una de las razones por las cuales tarde o temprano van a negociar porque se acabó el dinero obviamente que la búsqueda de recursos va a ser el elemento central porque la negociación para el gobierno de Maduro es básicamente una negociación por recursos la búsqueda de recursos económicos tanto en el plano petrolero como en el plano de los recursos congelados en el exterior va a ser el objetivo por el cual básicamente él quiere negociar yo no estoy completamente seguro de que nosotros estemos en verdad en un punto de quiebre o en una amenaza creíble que nos indique que Maduro esté a punto de caramelo y cosas así yo la verdad que esos elementos me parecen un poco exagerados bueno pero eso lo dicen ellos mismos no, 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 está bien ellos lo van a colocar sobre la mesa para justificar que su adversario es un golpista eso es normal lo hemos oído 1550 veces como vimos la justificación de que cada vez que se cae la luz entonces es porque hay un sabotaje cuando la verdad todos sabemos que se cae la luz porque hay un problema importantísimo de inversión incluso de desinversión, de corrupción de muchísimos años pero ahora también de incapacidad de poder levantar los sistemas porque tampoco se puede hacer negociaciones con las grandes empresas digamos que montan los sistemas en Venezuela porque tienes también restricciones, sanciones, etc. o sea que hay unas razones de fondo por las cuales no hay luz suficiente o tienes problemas de agua, etc. entonces claro, cada vez que se va y tú dices que es un sabotaje es simplemente una forma de escurrir el bulto para reducir las responsabilidades o la incapacidad para encubrir la incapacidad de resolver el problema por cualquiera que sea la razón es lo mismo cuando acusa a otra gente de golpismo, de magnicidio, etc. pero la verdad es que nosotros no estamos por lo menos no lo percibimos en este momento que Venezuela esté en un punto de quiebre hay protestas y probablemente va a haber muchas más protestas en el futuro porque las situaciones económicas se van complicando es decir, hay una mejora con respecto al año 2018 sin duda, Venezuela comparado con el año 2018 tiene una mejora económica eso es absolutamente evidente pero sigue habiendo un país que se enamizó o sea, es un país que perdió 75% del PIB entre el año 2013 y el año 2021 por mucho que haya crecido 7, 8%, eso es enano en comparación a lo que era y que tiene un montón de problemas enfrente por lo tanto, tú sí vas a tener protestas vas a tener protestas laborales vas a tener protestas por infraestructura pero eso no significa que en este momento y creo que es muy importante entenderlo sobre todo cuando lo estás viviendo en Venezuela no es verdad que este país esté encendido y que estamos al borde de una salida que ya me brota listo no, eso no es cierto pero lo que sí es cierto es que pensando él en el futuro y sobre todo en las elecciones del 2024 para ellos sí es relevante resolver un tema que sobre todo el tema de recursos ¿por qué? bueno, porque tiene que presentar algunas soluciones a problemas fundamentales porque de lo contrario amplifica su desconexión con las masas y le obliga a hacer cosas cada vez más peligrosas en el plano político para preservar el poder entonces ahí es donde tú vas a ver si una necesidad de resolver problemas como por ejemplo los temas petroleros es decir el tema petrolero es un tema que para ellos tiene que ser importante ¿por qué? porque hoy Venezuela produce unos 750 mil barriles diarios de los cuales unos probablemente 550 o 600 mil se colocan en el mercado internacional pero se colocan con descuentos hasta 40% porque es petróleo sancionado o sea, se vende a China se vende a Asia en términos generales y él pierde cerca del 40% del ingreso para Maduro poder regresar al mercado formal representa no para Maduro para el país en términos generales representa un incremento muy importante de ingresos y una oportunidad de rescatar normalidad ahora tú puedes decir bueno, pero no se la voy a dar porque Maduro tiene el poder y nosotros no reconocemos la legitimidad de ese gobierno ese puede ser un debate pero la verdad es que el problema es que eso no afecta solo a Maduro cuando tú por ejemplo te ubicas en el plano de la electricidad uno podría decir bueno, es que yo no voy a permitir que se rescate la electricidad porque Maduro se beneficia lo que estás diciendo es que tú estás de acuerdo con que la gente en Valera pase de trabajo que no haya luz en Guadualito o que no haya combustible para poder transportar los alimentos con la tesis de que eso va a castigar a Maduro lo que está castigando básicamente es la población está bien y entiendo el punto según tu criterio todas estas protestas no constituyen un punto de quiebre por ahora entonces vamos a hacer una pausa ¿en qué radicará la chispa que encienda la pradera? bien entendiendo esto como que se movilice nuevamente el país como que se organice se unifique con miras a procurar nuevamente un cambio radical bien entendida la palabra radical como que si hay un cambio de gobierno nadie se debe morir y este gobierno es el que hizo la destrucción de más del 75% del aparato económico del país el hecho que hicieran aguas los servicios públicos el hecho de que se desatara una diáspora de la cual se burla Nicolás Maduro pero que cada vez significa más sufrimiento para la familia venezolana entre otras cosas al regreso ¿cuál puede ser esa chispa? porque la verdad que hablando de la dirigencia política opositora uno no la ve eso parece que se diluyó parece que la multiplicaron por cero y se fueron todos a dormir ya venimos con Luis Vicente León duélale a quien duela con Luis Vicente León con Luis Vicente León con Luis Vicente León